Música Hola que tal Fiferos, tenemos hoy un episodio muy especial Vamos a hacer un unboxing del Playstation 4, edición especial FIFA 16 Aquí está la hora de 64 Hola que tal, pues si, vamos a hacer el unboxing de esta consola Que creo que se van a vender un montón en navidad Es un Sega Genesis, no? Es un Atari 2000 Ah no, es la Play 4 Y como pueden ver aquí está Messi La verdad me hizo falta Marquito Fabián aquí a su costado Pero tenemos aquí a la Fulgica Y que se necesita para hacer un unboxing Pues lo primero es un cúter Pero como no tenemos cúter, vamos a usar un cuchillo Un cuchillo de... Son 12 centímetros 12 centímetros, no sé 12 centímetros Pero tiene que tener una filo para poder hacer esto Entonces vamos a... Si eres un niño y estás viendo esto, el unboxing Hazlo junto con tus papás ¿Puedo tener los honores yo? Déjame hacerlo yo Ah, pero que se vea la etiqueta Porque si está sellado Si es un unboxing real Yo lo corto y tú lo abres Es un unboxing real Este... Ok, yo lo... Ok, tú lo... Yo lo corto y tú lo abres Ok Entonces agarras el cuchillo Lo introduces Ok, suavemente deslizas Y bueno, fue un corte muy fino por parte de Loera Este... Abrimos Cuidado con la caja Ten un poquito más de sensibilidad Lo dejan en un lugar que sea... Seguro Seguro Y sobre todo agárrenlo siempre del mango Porque si lo agarran aquí también es peligroso Si lo agarran así Siempre hacia abajo Pues tú lo abrías y yo lo sacaba ¿Tú lo abrías y yo lo sacaba? ¿Lo estás sacando tú? Hoy tú vas a sacar la consola Pues aquí vemos la caja ya desnuda totalmente Este... Con los logos de Playstation 4 Por ambos lados Acuéstala por abrirla Muy bien empaquetado este... En Taiwán Aquí Desde aquí vamos a hacer el unboxing bien Ay mamá Oye, la agarra y te la jala Ok Eso son robo horrible Venga, venga Ok, vamos por partes Como decía Jack el estripador Este... Tenemos aquí el famoso kit Que recibió muchas burlas por parte de toda la comunidad Sí, la verdad Made in China, ¿no? Todavía es Cuando viajaba por metro ahí Sácalo para que vean el... El metro por Etiopía, ¿no? Cuando te vendían los audífonos Este, de 35 pesos Está muy delgado el cable Es de lo que no me gusta Pero... Vamos a ver los botones El audio es bueno Es mic Este... Están muy desesperados Están muy desesperados Venga, venga Es rápido esto Lo que sigue es el... El control Es un control nuevo totalmente Este... Ay, me encanta como huelen las cosas nuevas Huele muy bien Huele súper bien Tiene incluso hasta las gomas El control Ah, y los plastiquitos este que viene aquí Los plastiquitos, sí, exactamente El cable HDMI Igual, este... El metro de Etiopía El cable para conectar el control Para poderlo cargar Este es muy importante Y es uno de los principales problemas de Playstation Que no viene con un este... Con un eliminador Como lo es el Xbox O sea, viene literalmente el cable Y lo hace más, más vivir a la consola Entonces hay que tener cuidado en casa Siempre usa el regulador Con su Playstation 4 Sí, abrolo, abrolo Ahí, abrolo Vamos a... Ya viene lo bueno Ahí viene lo bonito Que se vea la consola Y viene bien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Papá Noel Ya llegó a Navidad 16 que sí es... Ay, sí viene en caja Que sí viene en caja Sí viene en caja, qué bueno Yo pensaba que era un FIFA 16 descargable Pero no, este sí viene en caja Y de hecho lo hace más especial Pero es el FIFA 16 que ya viste Nada más tiene la cortada de... ¿Sabes por qué? ¿Por qué es súper especial? Porque es una portada con Messi solo En todas las regiones del mundo Pues siempre lo acompaña un jugador En Estados Unidos No es una portada, ¿verdad? De hecho No, es una portada y es un especial De hecho esto es... Esto es muy raro, eh Es una portada bastante... Bastante diferente Porque no es ni siquiera de la región O sea Voy a colocar aquí ¿No tiene una cinta ahí? Lo estoy desnudando Ah, ok Lo estoy desnudando Ahí hay un Playstation 4 Que acaba de nacer ¿Qué te pareció lo de los comentarios? Muy bien Para todos los papás para Navidad Si quieren una portada nueva De FIFA 16 Donde sale solo Messi Que no les guste el equipo de Chivas Pues ya tienen una Marquito Fabián Marquito Fabián Te mandamos un fuerte abrazo Y sí Es una edición realmente especial Del juego Lo voy a dejar para la historia Tener una portada única Que solamente viene con el kit Se va para la... Para el museo de historia de fifásticos Y recuerden los fiferos Haciendo el unboxing Con la magia del fútbol FIFA la vida Te amo